Me dijo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y en el beso de tu boca yo te vi El amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no vuelva a conformarme Sin poderte contratar Y a quien pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirá que no te nombre nunca más Pero de mis amores si te ganaste de quererme No hay cuidado que la gente te conoce y te darás Que ya no con decirme que uno precandió mi suerte Debordarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombra si entendí con lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Y en el beso de tu boca yo te vi El amor de mis amores, si te ganaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se entenderá Quedo a no con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y ya sé que no es nada Ya sé que Dorsa Y ya sé que Dorsa Y ya sé que Dorsa Ven Porque mis amores si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que no lo puedo decir y que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. ¡También me gustan las cumbias!